¿Qué pasa si la pandemia pasó a la Argentina? La inflación económica con un agravante muy grande que es la inflación y hoy es un tema que se recrudece, este año vamos a tener una inflación superior al 70%. El primer trimestre de inflación de este año fue similar a la preconvertibilidad, a cuando asumió Cavallo en la Argentina en el año 91. Y finalmente una situación política crítica, una situación política en donde hay un gobierno que gana las elecciones en el año 2019, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pierden las elecciones legislativas del año pasado, pierden 5 millones de votos, pasan del 47, 48% al 32% de los votantes. Eso le pone un límite, le pone un límite al gobierno y otro tema muy importante son las internas hacia el abierto del propio gobierno. Lo vemos día a día. Las peleas, las cartas, las expresiones, las renuncias. Toda una serie de cosas que hacen que la política no sea creíble para la sociedad, la política no sea seria para la sociedad, la política no dé respuestas y soluciones para la sociedad. Cuando usted estaba como presidente del ANSES, director del ANSES, ¿cómo eran las internas en esa época? ¿Usted tuvo que lidiar con Cristina? ¿Cómo era? También con la cámpora. El poder se toma y se ejerce y se lidera y se conduce. Y el método para tomar decisiones, si hablo con uno, hablo con otro, si demás, es un método para poder llevar adelante las decisiones, si conviene, si no conviene, cuándo es el momento de plantear un tema a la sociedad. La gran diferencia en lo que estamos viendo hoy en el gobierno de Alberto Fernández y en el gobierno de Cristina, es que Alberto Fernández nunca tomó el poder. Cristina, aún habiendo perdido elecciones intermedias, siempre pudo, siempre pudo proponer a los argentinos, siempre tuvo la capacidad de que una porción importante del electorado, de la sociedad y de la dirigencia la pueda conducir y la pueda llevar adelante. Después, como todo, en la democracia se gana o se pierde, pero las internas no eran a cielo abierto. Seguramente había discusiones, seguramente había pareceres distintos, seguramente había, pero no eran a cielo abierto. No se permitían las internas a cielo abierto. ¿Usted cree que este gobierno está en el piso? Yo creo que este gobierno perdió una gran oportunidad, que es que la esperanza de que haya alguien que ordene la economía argentina, que tengamos una clara visión internacional, que tengamos una mirada productiva, que desarrollemos toda nuestra potencialidad, me parece que toda esa oportunidad se perdió. Pero la verdad es que yo creo que la sociedad está cansada decididamente de esta forma de gobierno, está cansada de este peronismo que no le resuelve las cosas, está cansada de un peronismo que no le da la posibilidad de darle futuro. Hoy el peronismo no es sinónimo de futuro. A ver, cuando vos escuchás a un político que dice no, yo no estoy pensando en clave electoral, es mentira, todos miran encuestas, todos están pensando en el año electoral, todos estamos en esa lógica. Yo hablo con Juan Manuel Ortubey y me siento muy cómodo en esas ideas. Yo lo escucho y se lo dije el otro día a Juan Schiaretti, hablar de institucionalidad, hablar de una Argentina productiva, hablar de no refundar la Argentina y que no sea una cuestión pendular, hablar de que tiene que haber prudencia fiscal. Entonces, hablo con el flaco Randazzo sobre cuestiones productivas, sobre cómo mejorar la institucionalidad y demás. Ahora bien, de ahí a que todo eso se constituya en un proyecto político y bueno, tendremos que trabajar mucho. Claramente la clase dirigente está en deuda con la sociedad. Claramente la clase dirigente no ha renunciado a ningún privilegio. Claramente los dirigentes tenemos que volver a construir una mística distinta para justamente cambiar la Argentina y transformarla. Porque no la transforman los dirigentes, la transforma la sociedad. Cristina es muy exigente y eso habla bien de ella, habla muy bien de ella, es exigente. Y exige y se dedica el 100% a la política, se dedica el 100% a estar en los temas. Y yo siempre lo dije, tengo un profundo sentido de gratitud porque de muy joven me di una oportunidad. Eso no significa que opine lo mismo sobre todos los temas. No, realmente no. Y aparte uno, la verdad, que con el tiempo va creciendo, es más grande, conoce, estudia y puede tener ideas distintas y también ella también. Yo no escucho el mismo discurso de Cristina ahora que hace 15 años atrás o 10 años atrás. Frustraciones porque muchas veces pretendés cambiar cosas que... Hay muchos que hablan de la política que se creen que es vas, apretás un botón y todo se resuelve. Ah, yo sé todo y no, no es así. Hay muchos intereses, hay muchos conflictos, hay cosas que uno avanza pero empieza a encontrar dificultades en todo sentido, de implementación y demás. Yo creo que todo eso igual, con vocación, con voluntad, con decisión, son escollos que se pueden superar. De la política se aprende que hay gente recontravaliosa, que hay con las mejores intenciones, que son muchos más los que tienen mejores intenciones y vocación que los que no la tienen. Y se aprende también de que muchas veces te encontrás con dirigentes que están dispuestos a pensar más en uno mismo que en los demás. Sí, se puede bajar. ¿Cómo? Están los que dicen que es re fácil, no es así. Están los que dicen que son 20 vivos que suben los precios, es un error. Están los que dicen, mirá, resolvemos solamente el tema, ponemos un buen banco central independiente y eso soluciona todo tan poco. Y están los que dicen, es multicausal, que es como decir, no hay nada. Son un montón de causas que no... La inflación se puede resolver, hubo periodos en la historia argentina que se resolvió. Cuando uno compara lo que pasa en el barrio, el primer cuatrimestre del año, Brasil 5,3%, Argentina 23%. Paraguay 5%, Argentina 23%, Chile 4,7%, Argentina 23%. O sea, el barrio no tiene inflación, nuestros países, los que tenemos inflación somos los argentinos. Y básicamente es un fenómeno macroeconómico, de déficit fiscal, de una autoridad monetaria que emite, que efectivamente no tiene la simbología y la fortaleza que tiene que tener. Yo creo que es más profundo que el tema de Guzmán, es un tema del poder ejecutivo. El poder ejecutivo es unipersonal. Vos tenés el poder legislativo, Senado y diputados, colegiados y demás, la Corte Suprema, la Justicia, con todos los jueces y demás, y el poder ejecutivo que es unipersonal. Yo, digamos, pasó tres años casi de gobierno, hay cosas que yo hubiese hecho distinto, hay cosas que yo hubiese hecho antes, y hubiese jugado, digamos, estuvo mucho tiempo para renegociar la deuda con los privados, años para renegociar un acuerdo con el fondo que no le trajo resultados, porque no bajó el riesgo país, no bajó la percepción de riesgo de la Argentina, y además es inflacionario y tiene problemas, y genera problemas al conjunto de la economía. Sería peor no tenerlo, claramente, pero no dio los resultados que tenía que dar. Entonces, yo no quiero hacer una evaluación de Martín, si es bueno, si es malo, yo creo que el gobierno ha frustrado la expectativa de los argentinos, y a muchos sienten que no cumplió con el contrato electoral. La guerra hizo muchas cosas, generó muchos temas en la Argentina. Uno, que se estaba negociando un acuerdo con el fondo, y en el medio apareció una guerra, que te diría que el acuerdo quedó casi en letra muerta, porque cambiaron muchas variables. Y es cierto que la guerra aumentó el precio de muchas de las cosas, incluso que producimos en la Argentina, la energía, el precio del petróleo, el precio del gas, y también el precio de los alimentos. Entonces, hay una cuestión inesperada, ¿cierto? Y es una situación conflictiva en ese sentido. Ahora bien, el Estado también tuvo ingresos inesperados, porque el Estado obtuvo una producción de trigo, que se iba, y de maíz, y de soja, y de cebada, y de arvejas, y de agro, y de producción de petróleo, y sobre eso cobra una retención.